Música 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 Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Bueno, eeeh Ahora For a todo, eeeh For a todo que he quedado un día He tenido 6 días, me he esperado el último día Con dos cojones, porque 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 soy así, te he dejado, en fin Bueno, a ver For a todo, del E3 Osea Hicimos el anterior Creo que fue el Porsche McLaren S Me parece, o el McLaren S Turbo O algo así O un Turbo S, en fin El otro Porsche Y el siguiente, normalmente Se ve que, como fue E3 Noticias del Forza Motorsport 7 Cosa que me encanta Toma un Super Fratón que tiene dos coches Bueno, eeeh Te viene un campeonato En un coche de carreras clásico Y te gana el Porsche Y tal Más tres sorteos El móvil Y te viene cualquier campeonato Vale Vale, el Porsche Vale, un coche de carreras clásico Vale, pues Entra para dentro Yo creo que es clásico Yo creo que es clásico Coche de carreras clásico Tengo una idea Me voy a dejar de ser este coche Me voy a dejar de ser este coche 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 Mejoras, por supuesto Eeeh Gestión de configuración Siiii Lo quiero dejar de ser este coche Solamente con mucho Le meteré frenos Para que tenga buenos frenos Suspensión Para relajarlo un poco Osea, quiero... Osea, quiero... Ponderle manejo Que te peso Vale Porque este coche corre A mi idea corren bastante Con lo cual contorran un poco El manejo Para mi me... Me re sobra Como... Como... Mi gatillo Si va mucho Prefiero meterle que tenga atrás Para que tenga... Más agarre Eeeh Aquí ruedas Ruedas de... Hostia... Que rueda pongo aquí Por favor Es que son todas muy modernas Esta... Nooo... Tío, son muy estrellas A ver, a ver, a ver, a ver Es que no sé cuál poner mis ruedas Esto va a ser lo más complicado Esto va a ser lo más complicado Eh... Son muy... Un poco retro Pero no, no... Me parece que sí Pero no... No me interesan A ver... Estas son muy, muy modernas Estas ruedas, ¿no? Hostia, tan modernas A ver... Son cuatro... Estas me gustan Pero son cuatro tiros Estas... Estas... Venga, va... No quiere, pero... Le pongo estas Estas... Jejeje No... Eh... Aeron... Tampoco... Eh... Quiere cambiar... Lo hace como más ancho, ¿sabes? Vamos a ver... Un capó... El capó... Sí, sí, el capó, oye... El capó tiene que así... De ahí en gato flama, ¿no? Le pongo un turbo No... No... Este motor... No llevaba turbo... Que yo recuerdo... Bueno, como nos falta un poco Para subir de categoría Vamos a ver si le puedo... No... No... Este motor... ¿Delante un poco? Vale Va con calvado, imagínate Un poco de esto Un poco de esto Creo que se queda en la casa C Porque no quiero subirlo Es un poco locura Igual se queda Con todo puesto En la casa C Se queda en la clase C Vale A ver, ¿Y esta la configuración? Si, si me paramos un segundo Que lo tengo que ver porque Hay que hacer, ahora, una de calor Que tengo puesto el aire pincerado Pero, por lo que no se hace lo que es un aire De estos de África de ahí De tomar por culo de aquí Que es acojonante Si, bueno, muy quieto No es vino Es, eh Es como un tipo de monster De sabor Cereza Que mola Me encanta la La cereza Que rica No, no es Que sea un poco negativo Mejorado Tienes un campeonato Con este coche Vale Pero aquí tengo yo algún campeonato Si Campeonato activo Igual podré ir Bueno, puedo reiniciar Habéis visto un corte Pero con el Ferrari era imposible No sé No sé Cuanto el coche lo he podido Empiezo con Con el Chaco Lo tengo puesto para que corra bien Tenga buena tracción Y ahora tomar por culo Y esto ya va a tirar bien Creo que se maneja bien Vamos a ver Vaya Mucha calidad de coche Potente Bueno Yo soy el F*** the police Vamos a ver oldest Tus Os ¡Vuestro coche va bien! ¡La Virgen! ¡El Jawa es la clave, el Jawa! ¡Wow, qué buena! ¡Guay, guay, guay! No pido los puntos, perfecto, perfecto. Venga, mata dos. No, 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 no. Ahí, ahí, ahí. Ahí queda, lío parada, eh. Casi me salto. ¡Ay, que casi! Esto, no tengo el palo. Como este Hola Madre mía que diferencia de este coche al Al Ferrari Bueno, no lo he visto antes Porque he hecho el corte, porque es que era imposible Es que me... me di imposible Bueno Este es esto, si es esto, si La Virgen Venga, 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 venga Ole, ole Sando Que te mueva el puto Jaguar este Voila Voila Se nota muchísimo Se nota muchísimo Se nota muchísimo Pero... Mira eso Esto es rápido Venga Una vuelta Apagó súper rápida Ahí, perfecto Venga, 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 venga Ahí Venga, 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 vamos, vamos Iba súper Súper lejado 1.06 Claro, es que Va mucho, he hecho cabo un poco Pero vamos, iba Esto hace así un pulido Esto es toda potencia Esto está muy fresquito, muy rico Cereza Buena Venga, dame El favor, FPV Limit Edition Jorprusheed y los cojones De Mahoma, gracias Forza Te quiero Hijo de puta Siguiente, es que no voy Voy a hacer TP No voy a No, no, TP Te de Temente En Vamos a hacer un video Que te de Rito Voy a intentar hacer todo Todo Que me quedé Muy cargado Espero que para que estoy a las 8 o un poco antes si puede ser, si no me trolea mucho las unidades las cosas que esta contigo, si no pues mas tarde si no ya para el domingo, intentare ser posiciones, vale le falta otra, opciones vale no me deja tocar para que sea una, dos vueltas no pasa nada, bueno es que nada ok, cuatro vueltas don't worry bueno hasta luego cuidado creo que he ido muy loco no? mira muerte madre mía como esto me he puesto al agua tu jolipa es complicado eh creo, creo que tiene, creo que ya he puesto un v8 si no recuerdo mal eh un v8 con un supercharger creo ole derrape definitivo ya conste ole este este yaguar va muy bien joder joder wow jajajajaj eh, me paso el punto por el forres dos vueltas, quedan dos vueltas me hago los puntos, quiero... quiero que ir rápido quiero velocidad madre mía, madre mía, es que... yo me como las curvas olé, de rapidito me tengo la muerte, soy el puto polidrifting madre mía ay, es que iba... muy bien, vale, lo demás ahora yo ay, 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 por querer... por querer ir de chulo por la vida venga, 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 venga si cambio antes de 10000, noto la... que me da la... la potencia esta fuerte no sé, es que... es que... es que... es que no sé cómo explicarlo madre mía, ¿cómo lo he adelantado? todo lo queTA, mentó... no sé... PEDAZO ADELANTENIENTO En serio Si alguien lo ve Que haga un gift o algo Así es muy épico Es que no Ha sido super Superífico No se como ha ido igual de rápida Con el selby ya tengo como 3 Vale me da pasta 50.000 Perfecto No he visto el tiempo Vale Cada verde Un segundo que pegue un toco de agua Un toco de agua Un toco de cereza Está hecho cada vez eh Eso está hecho antes de Mel Y Damian Que bien que ha entrado esto fresquito Uff Si La atención a los 4 dudas Pues tiene casi Caballos Que son casi 900 Y está en S1 Y bueno falta algo Para que me suba S2 Bueno Y voy a escuchar fotos Que la gráfica La tengo que potesir para que no caliente mucho Para que se queme Y está a 50º La gráfica Pero claro Me está teniendo a 2100 MHz A 2100 MHz Es una burrada Vámonos Un poco de azules Un poco de azules ¿Ginkana o qué? Un poco de azules 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 Imagina como va a cobrar tanto Venga, venga, venga Estoy concentrado, eh Se trata, ¿no? Es que me colea hasta en cuarga Vamos Empuja, empuja Ahora sí Venga, vámonos ¿Le dan dos metas? No Madre mía He mojado todo Ya se me escapa No, no, no Segundo Es que íbamos a muerte Pasa que es Frabi Puto más este 300 Bueno, le saco puntos Con que quede segundo Sigo ganando Lo que me interesa Ganó algo No Así Vale, dame el Kipji O de veras 45.000 Vale, también Me conformo Sí, me encanta La presión La presión Esto La presión La pintura Estoy 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 fatal Queda una para en teoría Que me den El forzador Vamos a ver Vamos a ver A ver Os pego un poco De Tengo sed No, mentira Calorías Son ¿Cómo se nota que aquí está El puto verano La dirigida Una cosa En Madrid Están a 40 grados Que pobre Se está asfixiando Pobre Byron está También con el Acondicionado puesto Porque es que Si no se ahoga O sea Ahí llega el verano Y no Los que estamos con en PC Es para nosotros La peor Temporada O sea En invierno Hostia En invierno Caetito Pero en verano Tiene una puta estufa El PC Pero bueno Hay que sufrir Que me Me comió el árbol Es que me lo comió No No miro las relaciones, estoy cambiando lo que es de oído Osea, si estoy abajo, si veo la mirada, la tengo puesta en el coche Para ganar lo máximo No, eso es la puesta carrera, la puesta cueva de la muerte Voy quinto Me la hecha para atrás Pensaba que me la daba Nada, todo le daba para atrás al final Daba de aquí, perfecto, gracias Ahora si que sigue Si Me la pinta a veces Miren, por el forro... Los puntos Los seponios de todo No, 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 no. Venga, venga, venga Venga, cera, 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 cera Vale Cuidado con los puntos Que yo voy muchos puntos Ya ves como los pierdo Venga, cera, cera Venga, venga, da igual, tercero Sí, sigo Estoy creyendo aún primera me parece Buah, por nueve puntitos Menos mal, menos mal, menos mal Mira, como tengo la pelalte puesto Vale, mira Completado Dime que ha valido Dime que ha valido Dime que ha valido, pobre que ha valido Vamos, es que el... Trabajo, pero no he tirado un poros 2004 Frazón, completado, he tirado tres sorteos Que más, que más Frazón, esto es decir, completado por 2014 Spider Completado 120.000 créditos Venga, que me queda de aquí Ganar tres caras clases, eh Que eso no es importante Para antes, eso son los cuatro Los otros Y 20 Y realizar 20 habilidades De velocidad Con un retro hot hatch Para ganar 25.000 de XP Y 50.000 Lo interesante es esto Lo otro lo voy a hacer después de cámara Así es, mira Pensar Rivales Ok Espero que eso Tengo muchas ruletas Si... Si esto ya llega a los 30 likes En el siguiente vídeo Voy a gastar Los 7 millones que tengo En ruletas Todo No voy a fundir Todo en ruletas Pero Todo O sea, si llega A los 50 likes Lo dejo ahí Por nada Eh Después lo dejo por aquí Espero que os haya gustado El vídeo Ha estado Confruta para ganar Eh Antes de irme Espera, espera Los coches Tengo que saber los coches Son los ports Los portes Los portes Los hammer Jawa Lancia Lo tal Donde están aquí los ports Porch 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 Este es uno Y otro Pues vamos a sacar el spider para verlo, no vas a quedar. Tengo que ver como es. ¿Cómo suena? Tía, como ¡paf! Como que tarde ya. ¡Paf! ¡Mira tú! ¡No me mola! ¿Y eso como acera? ¿Y cómo suena? Brutal, tío, brutal. Me comí el camión, no sé. Uno se come árboles, otro se come camiones. ¿Y qué está en medio? ¡Dios, cómo suena! Suena a puto coche de cara. Brutal, tío. Tiene que te marchas. Entro ahora. Tiene que tener que te marchas, ¿sabes? Flipa. Hay que aparque esto por aquí. Por nada. Después de tener este... Madre mía. Madre mía. Madre mía. Podría ser descapotable. No, Spider. Bueno. Después de tener este coche... Ay, que me voy a dejar otro coche. Tengo la caja en un traspate. Bueno, juego con mando. Así es que juego. Yo estoy con mando el Porsche, 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 Porsche. Y hay que saber el otro Porsche, el... Oh, 2004. Este... Estuve ayer, anoche. Que me enseñó Pedrito. Y dije... Este coche creo que es el que sale en Cars 1. Y si no sé si... Se parece. Pero muchísimo. Joder, cómo suena este, ¿no? Un molón, tú. Un garrongo, garrongo. O sea... Miré eso cómo suena. Tío, brutal. Vale. Vale, esta será. ¿No? Sí, sí, sí. Esta será, creo. Sí. Es... Es... Súper trocera. Pero está súper bien equilibrado. Wow. Bueno, ahora sí que sí. Espero que les haya gustado este frappón. Es diferente. Hasta cuando entré porque quería jugar lo mejor posible. Espero que os guste. Y en fin. Suscribiros, like, cuadritos, compartir, comentar. Ya sabéis. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video